Yo solo iba a explicar a Arnoldo que dos runos me contaron que entró un polizona y yo me lo expuesto y tiene barba, el polio rojo y el calabro adquirado y seguramente fue el polizona el que se comió la gallina de Arnoldo ¿Entonces usted es triste que entró en el polizona? Sí ¿Qué pasa? Sí ¿Este enamorado de Arnoldo y? Sí Sí Así parece No se da cuenta que No se da cuenta 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 Este es un mensaje No se da cuenta